Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles. Yo soy Ricardo Hirata Okamoto, yo soy de Keisen Consultores y somos los responsables de esta iniciativa que se llama Keisen Knowledge, que desde hace más de un año estamos transmitiendo aquí con ustedes videos en idioma español con contenidos que tienen que ver con temas como calidad, mejora continua, liderazgo, efectividad, administración, estrategia. Y el día de hoy, pues les damos la más cordial bienvenida otra vez. Este es el segundo webinar o el webinar número 2, que tiene que ver con el tema de círculos de control de calidad. Si usted no ha visto la primera, la primera parte, pues escríbanos a comunidad.keisen.com, comunidad.keisen.com y le podemos hacer llegar el URL de este video. Y también le daremos el URL para que accese toda la base de todos los webinars que tenemos hoy, que están en nuestra página de internet, para que sin costo alguno usted pueda leerlos, verlos, escucharlos, inclusive compartirlos con otros y tenga este conocimiento para usted. Nos da muchísimo gusto. Veo que se están registrando ahorita en la plataforma. Me da este bienvenidos a quienes se están registrando. Como una nota, pues siempre los que son nuevos para estos webinars suele funcionar mejor con Chrome. Así es de que si ustedes pueden escoger Chrome, pues van a tener una mejor calidad de imagen y de webinar, aunque no es necesariamente para todo. Es decir, pueden aplicar la plataforma que quieran. Pues bueno, vemos que se están registrando. Muchísimas gracias. Nos da muchísimo gusto. Les reitero, yo soy Ricardo Hirata Okamoto y del lado derecho ustedes tienen un cuadrito donde ustedes podrán escribir sus preguntas, sus comentarios, sus dudas, qué otro tipo de temas les gustaría que tratáramos. No solamente sobre círculos de calidad, sino cualquier otro tema. Y con muchísimo gusto lo tomamos en cuenta para traerles al experto o a la persona o nosotros aquí desarrollamos este webinar para ustedes. Entonces, del lado derecho, ahí es donde estarán la parte del chat. Muy bien. Les reitero, yo soy Ricardo Hirata y me da mucho gusto que se estén inscribiendo en este momento a nuestro evento de este webinar, que el día de hoy es los círculos de control de calidad, parte 2, en donde vamos a hablar de los principios generales y cómo es que siguen siendo vigentes aún en la actualidad con el enfoque correcto. Bueno, entonces procedemos a iniciar. Pues nuevamente les damos la más cordial bienvenida. El día de hoy queremos hablar sobre los principios generales de los círculos de control de calidad o de los círculos de calidad. En inglés son Quality Control Circles y yo le he puesto a este un subtítulo que es Back to Basics, es decir, realmente entender por qué Japón y los países asiáticos siguen haciendo círculos de calidad entre otros tipos de equipos, por supuesto. Es decir, eso no quiere decir que no estén haciendo equipos con metodologías Lean o que estén utilizando equipos con el formato de equipos autónomos o que estén usando Six Sigma. Sin embargo, los círculos de calidad son un formato que le dan mucha vida a las organizaciones y tienen una razón de ser. Nos quejamos muchísimo que cuando hay algún problema y las personas se dan cuenta que existe un problema, y me refiero al personal operativo que está en piso, en el frente de batalla, uno se pregunta por qué no levantan la mano, por qué no dicen que se pueden resolver los problemas. Y lo que usted, pues la verdad es que se va a autocontestar, es que no necesariamente están habilitados o están capacitados para tomar esas decisiones. Entonces, es mucho más fácil dejar pasar las cosas. ¿Cómo lo hacemos para generar un modelo en donde las personas puedan estar habilitadas y puedan tener las competencias necesarias para empezar a tomar decisiones en sus áreas de trabajo y además que puedan reunirse de manera periódica para seguir estudiando y en ese sentido aplicar lo que aprenden? Esa es la esencia de los círculos de control de calidad. Yo soy Ricardo Hirata Okamoto y me da muchísimo gusto que ustedes estén aquí con nosotros, pues, mexicano, tengo 55 años de edad, soy ingeniero industrial, tengo una maestría en ingeniería industrial y tuve la oportunidad de ser de la escuela del doctor Kaoru Ishikawa y del doctor Masuma Saima Izumi, fundadores o creadores de esto, de estas estrategias para poder involucrar más al personal operativo, que en cualquier organización representan más del 80% de la plantilla. Somos hoy también doctor en administración por parte de la UNAM y soy actualmente el director de Keisen Consultores. Por otro lado, pues, somos miembros fundadores desde hace 30 años de la Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo y del Foro Nacional y Concurso Nacional de Equipos de Mejora en México, un evento que posteriormente le platicaremos para ver si usted se anima a participar, porque próximamente en octubre va a ser el evento número 30 allá en Cancún, Quintana Roo, y usted podrá ir, podrá ver, aprender, platicar con los 50 mejores, 51 mejores equipos mexicanos que están participando, entre ellos, círculos de control de calidad, pero también en otras modalidades. La historia de los círculos de control de calidad, nosotros la hemos abordado con mayor detalle en el webinar pasado. Entonces, si usted está interesado, recuerde, escríbanos a comunidad.com, escríbalo ahora en el chat y con muchísimo gusto nosotros ya sabemos quién es el que escribe en el chat y le haremos llegar el URL en la página de internet para que vea la historia completa de los círculos de calidad en Japón y la historia de los círculos en México. Pero a manera de introducción es importante recordar a quienes nos están escuchando el día de hoy que si bien Japón pierde la Segunda Guerra Mundial en 1945 con una industria que fue capaz de fabricar portaaviones, aviones y tenía industria acerera, industria de carbón, entre otros, pues la verdad es que empieza a recibir capacitación en materia de estadística por parte de las fuerzas de ocupación, sobre todo del Departamento de Comunicación Civil y ellos traen también expertos de Estados Unidos estadísticos para enseñarle a los japoneses el tema de control estadístico. Entre ellos, en 1950, pues el doctor Deming, que va a hacer un censo a Japón, pues los japoneses se enteran que viene un gurú, el discípulo del doctor Shuhart, el creador de los gráficos de control, va a ir a Japón, pues evidentemente se vuelve esto en una petición para las fuerzas aliadas de que este estadounidense Deming les diera un curso o cursos de estadística para poder hacer esto. Pero como todo, ¿quién va a un curso de estadística aún hoy en México? ¿Quién va? Usted si es dueño de la empresa, ¿a quién le pagaría un curso en estadística? Pues normalmente van las personas de mandos medios, mandos técnicos, ingenieros de proceso, ingenieros de calidad. Pero difícilmente, yo difícilmente vería yo a un CEO, a un director general, que va a ir a tomar un curso de estadística avanzada para aplicar a procesos. Es muy raro. Es por eso que en 1954, los mismos japoneses ahora invitan al doctor Juran, que era un experto en management. Entonces, los seminarios de 1950, quienes más tuvieron eco fueron los mandos técnicos. En 1954, los seminarios del doctor Juran tienen mucho eco entre los directivos, entre los, a la alta dirección de las organizaciones. Entonces, ya había, digamos, información, modas y así lo quiere usted decir, en la materia estadística y en la materia de management, pero solamente se estaba cubriendo a la alta gerencia y a los mandos técnicos y los mandos medios. No había nada que estuviera cubriendo al resto de la población de una organización, al 80, 90 por ciento de una empresa. Es por eso que los japoneses inventan o hacen cursos de calidad por radio y también por televisión. Y a los 10 años que se cumplen del aniversario de los 10 años de que fue el doctor Deming, pues se decide hacer el mes de la calidad y la bandera de calidad en Japón. Pero en una entrevista se detecta que sí había ya algunos equipos de mejora, pero que básicamente pues no estaban aplicando lo que aprendían en la radio, en la televisión o en los cursos, pues porque no estaba todavía muy bien el sustento de cómo se iba a capacitar al 80 por ciento de las personas. Es ahí que el doctor Ishikawa, en una iniciativa junto con otros japoneses, el doctor Kusawa, el doctor Imaizumi, deciden hacer una revista que estuviera dirigida específicamente para los mandos operativos, es decir, jefes de línea, supervisores, capataces, así se les decía antes, ¿no? En inglés foreman, para que pudieran reunirse periódicamente a lo largo de la semana, es decir, una o dos veces por semana, una hora, dos horas, juntándose con aquellos que quisieran reunirse para sentarse a estudiar esa revista y a través de esos círculos de estudio empezar a aplicar lo que aprendían. Y como ya había cierto nivel de conocimiento en los mandos medios, entonces se lograba la articulación vertical entre la supervisión, jefatura, supervisión y el personal operativo. Esta es la historia de los círculos de calidad, es decir, es muy importante recordar que los círculos de calidad no son equipos de proyecto, son círculos de estudio, son grupos de personas que se reúnen a estudiar herramientas, metodologías, diferentes formas de pensamiento, discuten cómo aplicarlas, ven un problema en su área de trabajo y en consecuencia tratan de resolverlo. Y siempre va a haber mentores, promotores, facilitadores internos que estarán apoyando a estos equipos. Si bien ya había algunos círculos, ¿verdad? Desde 1960, por ahí, pues, bueno, círculos o equipos que se reunían, formalmente se declaran los círculos de control de calidad abiertos, digamos, desde 1962 y entonces se registra en un censo, en un registro, digamos, de equipos que tienen los japoneses. Los mexicanos también lo tenemos, lo tiene la Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo. Se registra el primer círculo de control de calidad por parte de la compañía de telefonía de Japón, NTT. En 1970, casi 10 años, 8 o 10 años después de que nacen los círculos de calidad y la primera revista, se publica entonces un manual en el cual se trata de estandarizar la filosofía y el pensamiento de lo que son los círculos de control de calidad. Y esto se le conoce como el QC Circle Koryo, así, QC Circle Koryo, así en japonés, que son los principios generales de los círculos de control de calidad. Hoy, pues se estima que en el censo hay más de 50 mil círculos registrados en Japón, pero se estima que hay 5 veces más círculos y equipos porque no se registran. Y si a esto le sumamos diferentes tipos de otros equipos, autodirigidos, autónomos, Six Sigma, etc., pues seguramente estamos hablando de muy por arriba de 300 mil equipos en todo el país. Que si usted lo multiplica por 5 o 10 personas por equipo, pues estamos hablando de un movimiento nacional sumamente poderoso. En ese sentido, pues hay nada más para que usted vea este esfuerzo de capacitar a las personas, capacitar a los supervisores con una revista mensual que en su momento se llamó GEMBAT o QC, o el control de calidad para el supervisor. Después se llamó FORMAND and QC, sería el control de calidad para el capataz o el supervisor, pero que actualmente se le conoce como la revista de los QC Circle. Es una revista mensual y nuevamente los equipos se reúnen una vez por semana, dos veces, 60, 90 minutos para estudiar esa revista y ver cómo pueden aplicar lo que aprenden en su vida diaria. Entonces, en consecuencia se generan mejoras, pero no quiere decir que los equipos estuvieron formados para que hagan mejoras, sino están formados para que se desarrollen. En un lenguaje actual, pues podríamos decir que inclusive son temas que están en las matrices de habilidades, son las matrices de competencias, de los niveles operativos, jefes, supervisores, entre otros. Entonces, ¿qué es un círculo de calidad ahora ya definido por los principios generales de los círculos? Un círculo de calidad hoy se sigue definiendo de esta manera, aunque ha cambiado ligeramente su definición, yo lo voy a decir dónde, pero se define un círculo de control de calidad. Llámesele también un círculo de estudio a un pequeño grupo que desempeña voluntariamente actividades de control de calidad. ¿A qué se le llama voluntariamente? Muchos creen que es voluntario porque no se les paga por ello o que las personas lo hacen de manera gratuita y se quedan una o dos horas después del trabajo, pero que no se les remunera. Miren, si eso no es remunerado, esto depende de cada organización, pero lo que se conoce como la palabra voluntariamente, lo que significa es que las personas creen que son las únicas que pueden resolver los problemas, que son las que mejor conocen el problema y por lo tanto son las que se reúnen porque creen que son ellas las mejores candidatas para ser mejoras. Entonces se reúnen voluntariamente a estudiar. Esto lo que implica es que no necesariamente los círculos se fueron después de haber definido un tema, sino primero las personas se reúnen, estudian de manera voluntaria y posteriormente eligen un tema donde quieren aplicarlo. En este sentido, aplican actividades de control de calidad para mejorar de manera continua el control y evidentemente hacer mejoras a la calidad de los productos, a la calidad de los servicios y a la calidad de los procedimientos. Evidentemente mejoran los procesos, pero la estandarización se da en los procedimientos. Y esto en los frentes operativos de las áreas de trabajo, es decir, en donde está el 80% de nuestro personal, sea una empresa de primaria, secundaria o terciaria. El reto es entonces cómo llevamos conocimiento, habilidades y ganas de hacer cosas a nivel piso, es decir, a las áreas de trabajo. Esa es la definición de círculos de control de calidad desde 1970 y no ha cambiado. Ahora, un círculo de control de calidad, a su vez, se dice que este pequeño grupo se desenvuelve de manera continua. ¿Qué quiere decir que es de manera continua? Yo le voy a decir que es como los equipos de fútbol. Las personas o los jugadores pueden cambiar a lo largo del año, es decir, los jugadores de los equipos de primera división, pues no son los mismos que eran los de hace 30 años. Sin embargo, los equipos son continuos, son permanentes, cambian las personas con el tiempo, pero los equipos tienen toda una trayectoria de cuántos proyectos han resuelto los que en ese momento estén en esa línea, en ese proceso, en esa área de trabajo. Entonces, es un equipo que se desarrolla de manera continua. ¿Cómo parte de las actividades de calidad total? A lo mejor este es un término que en México, en Estados Unidos, en Occidente, ya no se utiliza mucho, es decir, total quality, porque después pasó de ser total quality control, control total de calidad, a gestión o administración total de la calidad. Hoy, inclusive, los modelos o los premios de calidad, inclusive, se llaman de dirección competitiva. Ya ni siquiera se llama el premio nacional de calidad, no, o de calidad total. Es más bien, los criterios son para el modelo de dirección competitiva, como en otras partes del mundo. Pero en Japón se sigue llamando calidad, calidad total, porque total quiere decir que lo hacen todos los que están en una organización. Entonces, lo hacen de manera continua como parte de un modelo que puede ser calidad total, puede ser TPM, puede ser otro, buscando el desarrollo propio y el desarrollo mutuo. Ojo, los círculos de control de calidad son círculos de estudio y su primer objetivo es desarrollarse como personas y desarrollar interacciones entre las personas. Todo esto para el control y mejoras dentro de un área de proceso, un área o un proceso de trabajo, utilizando técnicas de control de calidad, que esto fue todo un tópico de decir, bueno, y cuáles son las herramientas mínimas que deberían de utilizar las personas, y son las que usted conoce como las siete herramientas básicas de la calidad. Los QC7 Basic Tools, las herramientas básicas del control de calidad, que son, que son desde el, a lo mejor se ha escuchado el pareto, el histograma, las hojas de registro, la estandarización, las gráficas de control, entre otras. Son las siete herramientas básicas. Y esto siempre con la participación de todos los miembros de una organización. En ningún momento dice que son equipos por proyecto. Son equipos que buscan de manera continua desarrollo propio y mutuo dentro de las áreas y procesos con la participación de todos. Es decir, el reto es tener, elevar el nivel de aprendizaje de las personas. Esta definición sí se modificó a finales de los ochentas, porque antes los círculos de control de calidad eran equipos de un área de trabajo, solamente de una sola área de trabajo. Pero se modificó para decir de la misma área o del mismo proceso. Es decir, ya se va, pueden tener círculos con personas de diferentes áreas, siempre y cuando sean del mismo proceso. No por el tema de que sean interdisciplinarios para resolver un problema multidisciplinario, sino más bien es por las ganas de estudiar y que conviene estar estudiando juntos, porque unos son, tienen relaciones cliente-provedor interno. Esta es la definición de un círculo. Ahora, un círculo de control de calidad, podríamos decir entonces en una primera conclusión, que sí es un equipo, es un trabajo colaborativo, que lo que busca es ser un círculo de estudio que aplica lo que aprende. Aplica lo que aprende y estudia. ¿En dónde? Pues en algún proyecto que le incomode al equipo mismo. Podemos llamarlo en un problema o en un reto, en un challenge. Son actividades continuas y permanentes, porque a diferencia de otros equipos que son de vida temporal, es decir, que cuando se acaba el proyecto, se deshace el equipo, los círculos de control de calidad resuelven un proyecto y ya están haciendo el siguiente proyecto y terminan el segundo y ya están empezando a definir el tercero. Es decir, todo el año están tratando de tener algún tema y un challenge que los obligue inclusive a decir, oye, esto lo quiero resolver, pero no conozco esta herramienta, no tengo este conocimiento. Y entonces, el área de capacitación, así como el área de soporte del trabajo en equipo o de calidad total dentro de una empresa, busca la forma de hacerles llegar ese conocimiento a los círculos de estudio. Si usted lo analiza, no es algo muy común que pasa en organizaciones tradicionales en México. Aquí es, las personas tienen un challenge, quieren resolver algo, saben que no tienen el conocimiento, lo piden y sus reuniones son para poder llevar ese conocimiento a ese nivel. Son equipos por lo mismo que deberían de pertenecer o a un mismo proceso o a una misma área de trabajo. Cuando usted lo que está haciendo son equipos multidisciplinarios o multifuncionales, normalmente el driver, es decir, el por qué formó el equipo, no es para capacitarlo. El equipo se forma porque usted quiere que resuelva un problema y entonces es el estudio de los stakeholders y empieza a ver quiénes deben estar en el equipo y cómo los meto para que opinen, pero no hay ningún componente de capacitación, digamos, para elevar el nivel de desarrollo de las personas. Es más para que den un resultado. Los círculos no. Los círculos lo que se busca es que sean de un mismo proceso o de una misma área para que desarrollen habilidades y capacidades juntos. Esto lo que implica es que los equipos también tienen que tener roles muy claros. El más común de cualquier equipo es que haya un líder, un secretario y miembros, ¿no? Pero puede haber algunos otros roles si así el sistema de esta empresa o institución lo requiere. Y debe haber el respaldo de una estructura de soporte, es decir, estos equipos, ¿quién los capacita? ¿Cada cuándo? ¿Quién lleva las minutas? ¿Quién lleva las estadísticas? ¿Quién los capacita? ¿Quién los guía? ¿Quién tiene el sistema de evaluaciones, de reconocimiento? Si los equipos terminan, ¿va a haber un foro o no va a haber un foro? ¿Quiénes van a presentar? Es decir, se necesita tener una estructura de administración interna que no sea ni burocrática ni muy cara, es decir, se paga sola y que nos permita trabajar. En la experiencia en México de los círculos de calidad, con que un buen círculo genere un buen proyecto y un ahorro, se paga solo, se paga solo el sistema con un equipo. Imagínese si usted en su organización tiene más de 100 equipos o 20 equipos, solito se paga. Las ideas básicas o los puntos clave que están desde el libro del QC Circle Choreo son las siguientes. Los círculos de control de calidad lo que buscan es la demostración de la capacidad de inteligencia del ser humano y el desarrollo de sus infinitas posibilidades. Es decir, yo tengo que hacer círculos de calidad en mi empresa o institución porque yo creo en la gente, yo creo en las personas y por lo tanto estoy consciente de que las personas quieren demostrar su capacidad y su inteligencia y quieren desarrollar sus infinitas posibilidades. Este es un primer punto importante. Dos, respeto humano y construcción de una alegre y agradable área de trabajo en donde vale la pena vivir. Es decir, los círculos de calidad tienen que existir porque las personas necesitan estar en un entorno de respeto, en un entorno alegre, agradable, digamos de bienestar, en donde valga la pena vivir. Y vivir implica siempre que puedas tomar decisiones. Que sientas que en inglés se dice elbow room, es decir, que aunque levantes las manos, tú puedas no estarle pegando al vecino, sino que tengas espacio para los hombros. Es decir, que puedas tomar decisiones y puedas también equivocarte, ¿por qué no? Pero siempre en un entorno agradable de trabajo. Y el tercer principio o idea básica de los círculos de calidad es contribuir con este estudio y con estas aplicaciones que se hacen, es decir, solución de problemas, a la mejora y al desarrollo de la constitución física de la organización. Y fíjense lo que dice ahí, al desarrollo de la constitución física de la organización, es decir, la condición física. Entonces, los círculos de control de calidad son un elemento muy importante en las organizaciones, porque no es tomar vitaminas, sino es hacer choncho, como decimos en México, que esté fuerte la empresa en sus cimientos, que es el personal operativo. Entonces, el personal operativo a cambio orienta los retos hacia mejorar la organización per se. Estas son las tres ideas básicas de los equipos llamados círculos de calidad. Cuando nacen en el libro de QC Circle Corio, en los principios generales de los círculos, este orden estaba al revés. Es decir, primero, la prioridad, imagínense ustedes, en 1970, pues la prioridad de un país y de unas empresas, pues era hacer calidad, ¿no? Es decir, es vender, es ser productivo. Entonces, en 1970, este orden, 1, 2, 3, estaba al revés. O sea, la primera idea básica de los círculos era contribuir con la organización. El segundo era el respeto humano. Y el tercero era la demostración de las capacidades infinitas de una persona. Pero en esta reforma que se hizo de los círculos a finales de los 80, lo que se cambió fue el orden. Entonces, hoy la prioridad no necesariamente es el beneficio para la organización, sino el beneficio de la demostración y la realización de las personas. Eso es la razón del por qué se siguen haciendo círculos de calidad en Japón. Y las empresas que lo hacen en México seguramente lo pueden demostrar. El orgullo con que las personas presentan sus mejoras, presentan sus ideas, se reúnen, se motivan, saben vencer la adversidad, es algo que no tiene precio. Y si además pueden concursar en un evento estatal, pasar a una final y después presentar a nivel nacional y demostrarle a todos que sí pudieron hacerlo, que sí saben trabajar en equipo, se vuelven agentes de cambio. Cuando regresan a la organización después de todas estas experiencias, pues automáticamente son personas diferentes, pero generan un movimiento, un momento importante dentro de su organización. ¿Cuáles entonces podríamos decir que son los objetivos de los círculos de control de calidad? A lo mejor le van a sonar un poco vagos si no le hubiera yo dado el contexto hasta este momento en el webinar. Pero los objetivos de un círculo de control de calidad al estilo japonés, que también existen muy bien en México, es construir un área de trabajo sólida y robusta. ¿Qué significa eso? Pues no importa que lleguen las enfermedades, los errores, las mermas, pero la condición física de las personas y de los procesos es tan sólida y robusta que aguanta también los problemas. En este sentido, están personas que levantan la mano cuando algo no está bien, que buscan la solución, que buscan escalarlo hasta los jefes, que buscan aprobaciones de sus decisiones, establecen un mejor estado de control. ¿A mí de qué me sirve que el área de ingeniería de calidad haga las estadísticas todos los viernes para presentarla el lunes en un reporte que lo único que nos va a decir es lo que pasó la semana pasada? Yo necesito estados de control en donde las personas que están en el trabajo diario estén monitoreando su trabajo y ellos mismos se den cuenta de cuándo hay desviaciones, cuándo el proceso se puede estar saliendo de control o cuáles son las variables que hacen que el proceso sea mucho más estable y controlado. Y eso lo estandaricen y en el caso de que sea un problema lo resuelvan. Por lo tanto, establece un estado de control. Es muy importante como objetivo de los círculos de control de calidad mejorar el estado de ánimo y el espíritu en las áreas de trabajo. Es el reconocimiento de que todos conocemos mejor el trabajo que hacemos. Entonces, cada quien es el mejor candidato para mejorar el trabajo que hace 8 o 12 horas al día. Mejorar las relaciones humanas. Quizá ustedes que nos han escuchado en otros webinars, tenemos unos que hablan de articulación estratégica. No se refiere únicamente a la relación humana de ser amigos. Se refiere al enfoque sistémico de mejorar las interrelaciones entre las partes. Es decir, mejorar las relaciones entre las personas. Porque a mí de nada me sirve tener a personas perfectas. La suma de perfectos no me da una empresa perfecta. Pero la suma de interacciones perfectas sí me da cada vez más o mejor una empresa perfecta. Entonces, los círculos de control de calidad mejoran las interrelaciones entre los miembros, entre el equipo y otros equipos, entre el departamento y otros departamentos. Los círculos de control de calidad deben de buscar las mejoras en sus áreas de trabajo. Es decir, pasar de quejarse de que hay problemas, llenar reportes con estadísticas de defectos, darse cuenta que hay fallas y ni siquiera levantar la mano, a tener la responsabilidad como equipos dentro de las áreas de trabajo, que son los responsables o corresponsables en algún grado de implantar mejoras en las áreas de trabajo. Y no una vez al año, sino todos los días de los años. Esto lo que hace es que fortalece las actividades voluntarias. Es decir, todas las personas somos muy educadas. Yo siempre digo cuando alguien dice, oye, ¿quién me da un ride? ¿Quién me ayuda? ¿Quién me recomienda un doctor? ¿Quién me puede recomendar a una persona, un contacto? Todos los mexicanos y los latinos y todos los seres humanos, normalmente siempre hay alguien que dice, yo, yo, yo conozco a alguien, yo te ayudo. Eso es ser voluntario, porque tú eres el que da el paso al frente en los momentos en los que se requiere. Entonces, ¿cómo fortalezco actividades de las personas que frente a la adversidad o a un problema, en lugar de llenar un formato, quejarse de otra área, decir que yo no fui, decir que a mí no me toca, ¿cómo logramos fortalecer actividades que lo que hagan es que las personas digan, yo puedo, yo quiero, darnos chance como equipo, darnos chance como círculo de resolverlo? Esto entonces hace que las personas piensen y desarrollen su inteligencia, su capacidad de abstracción, su capacidad de asociación, ver datos, ver procesos. Y en ese sentido, si los damos capacitación estadística, pues con más razón van a poder tomar decisiones. Ampliar el rango de visión y la forma de pensar. Dejar de pensar que yo soy lo que dice mi contrato y empezar a ver como proceso. Ver que lo que yo hago tiene un impacto en las finanzas de la organización cuando se vendan los productos. Tener personas y equipos de trabajo que sean más conscientes de la razón de ser de las organizaciones. Lo importante, evidentemente, pues va a ser la mejora del aseguramiento de calidad. Muchos de los que ustedes hoy nos escuchan son empresas que ya tienen sistemas de calidad, sistemas de seguridad, sistemas de medio ambiente, sistemas de food safety, si fuera el caso. Son empresas socialmente responsables. Tenemos y estamos acostumbrados al tema aseguramiento o gestión de los sistemas. Teníamos que asegurar la calidad en este caso porque los círculos nacen en el entorno de satisfacción al cliente. Los objetivos de los círculos también implican que los técnicos, los especialistas, los supervisores, los jefes pueden dedicarse adecuadamente a su propio trabajo. O sea, un supervisor tiene que supervisar, tiene que generar ideas, no tiene que estar haciendo el trabajo de los que no están capacitados. En muchas de nuestras organizaciones, los ingenieros no hacen trabajo de ingeniería, los supervisores no hacen trabajo de supervisión y las jefaturas tampoco están llevando el rol de mando medio articulador. Se la pasan supervisando en el sentido extremo de estar checando que los demás hagan su trabajo. Entonces, en la medida en que los círculos hacen bien las cosas, todos los demás podemos estar haciendo también nuestro propio trabajo. Y evidentemente, lo que se busca es que haya un beneficio en la organización que te repercuta, te repercuta en el reparto de utilidades, en los bonos, se repercuta en tener más clientes, no perder clientes, etc. Estos, como usted puede ver, son los objetivos de los círculos de calidad. Nace de círculos de estudio que lo que buscan es contribuir a la organización, a su desarrollo personal y evidentemente a desarrollar el potencial que todos tienen. ¿Cuáles son algunos errores y factores de éxito de los equipos? En el caso de los círculos, pues la verdad es que el error más grande que se comete hoy aún en muchas empresas es que se cree que los círculos son equipos de proyecto. Entonces, no los capacitan, no les hacen llegar habilidades, competencias, no hay un seguimiento y por lo tanto, pues se mueren. Se malinterpreta voluntario y se cree que voluntario es sinónimo de gratis, que los círculos se tienen que hacer fuera de horas de trabajo y no se le paga a la gente. O que significa que las personas tienen que estar trabajando, hacer sus proyectos y que no se les tiene que dar ni siquiera un reconocimiento. Esto es un error. Es un error también cuando hay poco compromiso de la alta dirección y de las gerencias, es decir, que ellos ni siquiera estén enterados que son los círculos, cómo funcionan, qué temas están haciendo en la gerencia propia. Es decir, es un pecado capital que un gerente no sepa cuántos equipos tiene y qué temas están resolviendo. Error también es una visión solo de dar resultados a diferencia de lo que realmente es un círculo, que es el desarrollo de una cultura de mejora y un desarrollo de habilidades. Muchas empresas empiezan a hacer equipos de mejora y en este caso empiezan a hacer círculos sin un plan, una estrategia, un programa de implantación, un programa de seguimiento. Se le trata de dar a los círculos responsabilidades que realmente son de mandos medios. Es decir, llegan quejas del cliente y hay personas, empresas que dicen, pues vamos a formar un círculo de calidad para que resuelvan la queja del cliente. No, pues las quejas del cliente son mejoras que se tienen que hacer sí o sí, no son responsabilidad del área operativa necesariamente, son responsabilidad de los mandos medios y de los mandos altos. También es un error, pues este, hacer equipos, formar equipos que no tengan una estructura de soporte, un comité rector, un cerebro, que haya una persona que los esté coordinando, monitoreando, los esté alimentando, les dé capacitación, genera estadísticas de los equipos. Y los últimos dos errores, ¿no? Los círculos se mueren cuando no hay un sistema de reconocimiento y cuando también no hay un sistema de presentaciones y socialización de las mejoras. Es decir, que no todos se enteran de lo que hacen todos en materia de mejoras. ¿Cuáles serían entonces algunos factores de éxito? Mire, un equipo, pues normalmente lo podríamos ver así, si está resolviendo un problema, sería el círculo que está adentro, el que tiene flechas rojas. Entonces, el equipo se forma, ¿no? Aprende, estudia y se le tiene que dar en un círculo afuera, en un ciclo que usted ve por afuera, a alguien les tiene que dar consejo, a alguien les tiene que dar asesoría, a alguien les tiene que dar dirección para que seleccionen un problema adecuado a su tamaño, adecuado a su nivel, ad hoc. Evidentemente, el equipo, en ese sentido, escoge un tema y empieza el proceso de solución de problemas, de observación del problema, análisis de causas, análisis de soluciones, confirmación, estandarización y reporte. Pero si se fija, la estructura de soporte es definir con mucha claridad quiénes van a dar consejo y asesoría en el círculo que está afuera. ¿En qué momento de la solución de un problema entra un gerente? ¿Debe de entrar una jefatura? ¿Debe de entrar el coordinador de calidad? ¿Debe de entrar recursos humanos? Y viera que muchas empresas forman equipos para que resuelvan cosas, pero no existe este círculo que está por afuera donde están los roles muy claros de los comités, del comité de círculos, del responsable de círculos, de los facilitadores de círculos, entre otros. Tiene que haber estructura de soporte. Y en otro webinar hablaremos mucho más de cómo se implantan y cuáles son las características de estos elementos de la estructura de soporte. Aquí usted puede ver un diagrama de flujo, es un ejemplo nada más, de lo que se tiene que hacer solamente cuando se va a formar un equipo. Pero en este flujo grama usted se da cuenta que está muy clarito los miembros del equipo, el líder del equipo, el facilitador del trabajo en equipo, los mandos medios gerentes, el coordinador general y la alta dirección. Y todos juegan un rol o todos tienen un cuadrito o cuadritos a lo largo solamente de la formación de un equipo. En otro webinar, cuando hablemos ya de cómo se implantan las sugerencias de cómo formar equipos, cómo administrarlos y demás, platicaremos con más detalle de estos tips. Pero el punto es usted que está haciendo equipos en su organización o si ya tiene círculos. Usted tiene estandarizado el proceso de formación de equipos, el proceso de solución de un problema, el proceso de evaluación de un tema, el proceso de presentación de un caso y si tiene también mapeado el sistema de reconocimientos a los equipos que generan mejoras. Y normalmente nos vamos a dar cuenta que no necesariamente se da ese caso. Por ejemplo, un proceso de solución del problema. Usted puede ver que el equipo estudia, aprende, identifica el problema, selecciona, observa, analiza las causas, analiza las soluciones, propone las soluciones, entre otros. Este sería en el vertical de hasta la izquierda. Pero a lo largo del proceso, del lado derecho, está en qué momento el líder entrena, en qué momento el facilitador da coacheo, en qué momento entra el coordinador, en qué momento entra un gerente, un director. O sea, tenemos que tener muy bien mapeado eso porque si no los círculos no sobreviven. Acuérdese, yo a veces pienso que es como los hijos. Uno no está obteniendo hijos para que den resultados. Uno lo que busca es tener que buscar su desarrollo. Ya sabrán cuando tengan ese desarrollo qué tipo de problemas van a poder resolver. En esto podemos ver un ejemplo de una estructura. Es decir, si está a una de tres niveles, en el caso de una fábrica, pero esto también aplica para un ayuntamiento, puede aplicar para una empresa de servicio de camiones, repartición de agua, comercio. Pero en este sencillo diagrama usted puede ver que está un gerente, una jefatura, una jefatura de turno y empleados y operarios. Entonces, debemos de tener descripciones de puestos muy claros de los comités que son análogos a los comités que existan para gestionar la fábrica. Siempre va a haber un comité de planta, un comité de promoción de la calidad. Puede haber también actividades de calidad y trabajo en equipo ya existentes. Del lado de círculos tiene que haber una coordinación por cada unidad de negocio de los círculos, un consejo departamental, un consejo de moderadores, entre otros. Ya hablaremos en otros webinars de esto. Esto ha cambiado a lo largo del tiempo en Japón también. Y hoy, desde hace varios, desde hace más de 15 años, hay puntos críticos que se consideran en los círculos de Japón. Uno, compromiso de la alta dirección, si no, esto no va a funcionar. Dos, los temas que los equipos están escogiendo. Aunque desde 1985, 1990, realmente ya los círculos están listos para que la misma empresa les dé datos y les diga, oye, ¿por qué mejor no resuelves estos temas? O sea, ya genera bolsas de problemas. No necesariamente los equipos escogen el tema solitos. Debe haber mayor flexibilidad para formar, organizar, coordinar y promover equipos. Porque Japón solamente estaba haciendo círculos. Pero en estos 20 años últimos, pues ahora hay equipos de Lean, hay equipos de Six Sigma, hay equipos que vienen de otro tipo de metodologías. También viene la parte de TPM y están los de seguridad industrial. Entonces, hoy hay mucha más flexibilidad para formar, organizar, coordinar y promover equipos. Se pueden llamar círculos, pero al final es aceptar que existen otro tipo de equipos. Cuatro, actividades conjuntas con las áreas de la gerencia y las áreas de staff. Es decir, que ya también los círculos no solo son de áreas operativas, sino tiene que haber también interacción hacia arriba con jefaturas y mandos gerenciales, mandos de staff, pero también hacia lateralmente. Cinco, evaluación, desarrollo y uso de la capacidad, habilidades y competencias de las personas también en lo individual. Es decir, no solamente darle peso al trabajo en equipo, sino que si se detecta que hay individuos con alto potencial, también hay que aprovecharlos, hay que darles promoción, hay que darles más capacitación. Este sí es un parteaguas en el movimiento de círculos, porque los círculos siempre estaban hablando únicamente de trabajo en equipo, no necesariamente de desarrollo individual, pero hoy dentro de las tendencias este es un punto real. Seis, seleccionar herramientas, metodologías, tecnologías, modelos, procedimientos en función de los temas y adaptarse estas técnicas a las diferentes áreas de trabajo. Es decir, en México yo he visto empresas que dicen, no te enseño estas herramientas, porque esas son hasta que seas supervisor, o estas herramientas son solamente para los gerentes. Entonces, en el caso de los círculos, pues les enseñan siete herramientas básicas y ya. Entonces, un punto crítico hoy de los círculos, por el desarrollo que ya tienen y por el nivel de escolaridad que tienen los miembros, es que depende del sapo, es la piedra. Entonces, depende de las necesidades, hay que capacitar y darles materiales para que estudien herramientas, métodos, tecnologías de diferente calibre, tamaño, dificultad. Siete, adecuada selección del enfoque de mejora. Hoy sabemos que cuando estamos resolviendo, tratando de hacer mejoras, hay dos enfoques. El enfoque de solución de problemas, que es el analítico, y el enfoque de diseño, que es el que está más asociado a la innovación. Tenemos webinars en donde hablamos sobre lo que es Kaizen y lo que es Kakushin, lo que es la primera mitad de la mejora y la segunda mitad, para que usted entienda mejor por qué estamos diciendo que no todo tiene que ser solución de problemas, sino también innovación. Y ocho, finalmente, el poder compartir los resultados, el conocimiento, el know-how, la información y los datos utilizados a lo largo y ancho de toda la organización. Como usted puede ver, el rol de los círculos hoy es ya una plataforma, un sistema, que alimenta donde el 80% del personal puede ayudar a la organización. Entonces, en conclusión, la verdad es que, punto uno, la mayoría de los fracasos de implantación de círculos de calidad, yo voy a hablar de México, no obedece a diferencias culturales entre México y Japón o en otros países. Es un tema de que no construimos un sistema. Tenemos que construir un sistema y, por tanto, hay que planearlo, soportarlo, evaluarlo, darle seguimiento y reconocer de manera justa a las personas. No es un tema de cultura, es un tema de sistema. El fin es el desarrollo de las capacidades y habilidades de todos para poder tomar decisiones todos los días, no solamente cuando me asignan un proyecto. Y este es un punto sumamente importante. Es por eso que hay algunas frases célebres. La primera, del doctor Masumasa y Maizumi, discípulo directo del doctor Kaoru Ishikawa, que es la frase de arriba. Él siempre decía, todos a excepción de mí son mis maestros. Pues claro, porque más sabe el que trabaja ocho horas en lo suyo. Y la segunda, que seguramente ustedes la han escuchado, que es la del doctor Kaoru Ishikawa, es la calidad empieza con la educación y termina con la educación. La calidad empieza con la educación y termina con la educación. ¿Está bien? Y estas son las dos frases célebres con las que quisiéramos dejarles este segundo webinar de círculos de control de calidad. Algunos avisos que consideramos adicionales. En este mes de septiembre, en dos semanas, ya va a ser la Convención Internacional de Círculos de Calidad en Tokio. Si alguien se quiere animar, pues son el día 23, 24, 25 y 26 allá en Tokio. Usted va a poder ver, pues, cientos de equipos de Asia, sobre todo, y de algunos países de Europa. México no lleva ningún equipo. Pero bueno, orgullosamente nosotros vamos a ir como jurado internacional a esta convención y también vamos a presentar un artículo, un artículo en este congreso, que tiene que ver precisamente con que cumplimos 30 años en México de promover círculos de calidad bajo el legado del doctor Kaoru Ishikawa y del doctor Imaizumi aquí en México. 30 años llevamos entonces promoviendo la mejora continua. Si usted quiere participar y ver el Movimiento Mexicano de Círculos, quiere ver a los mejores 51 equipos de mejora presentando sus casos exitosos, hay un foro público y este foro público es en octubre 16, 17 y 18 en Cancún, Quintana Roo. Por favor, escríbanos a comunidad arroba que dicen, ¿está bien? O métase a la página de la AMTE, de la Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo, amte.org.mx, vaya, es un foro público, usted no tiene que concursar, los que van a concursar ya los tenemos, ya están eliminados de todo el país, son 51 equipos y va a haber conferencias y va a haber sesiones de networking. Soy orgullosamente uno de los fundadores de esto desde 1990 y llegar a los 30 años lo tenemos que celebrar juntos, porque hemos estado con México y por México en este sentido. Ojalá que se dé usted una vuelta y aprenda de los demás, aprenda que México sí trabaja en equipo. Este es el legado de los japoneses en México en materia de círculos y nos da muchísimo gusto ser parte de este movimiento. Ojalá, ojalá que pueda usted estarnos escuchando en este webinar en los siguientes temas que tienen que ver con círculos, cómo implantarlos, cómo evaluarlos, cómo desarrollar estructuras de soporte que son parte de esta contribución. Los invitamos entonces para que demuestre que México sí trabaja en equipo y nos acompañe en el concurso nacional de equipos de mejora, Foro Nacional de Equipos de Mejora en Cancún, octubre 16, 17 y 18. Si quiere más información, comunidad arroba queisen.com, comunidad arroba queisen.com. Y bueno, en este momento yo dejo por si tienen ustedes alguna pregunta que quieran que se les conteste. Con muchísimo gusto la tomamos en considera, la anotamos. Y si no la podemos contestar hoy, con mucho gusto la contestaremos en el mail de seguimiento que les va a llegar a todos los que se han inscrito a este y los que se han inscrito en el pasado también. Muchas gracias.